Hola mi gente, ¿cómo están? Saludos a todos, les saluda su amigo Gio de la Rosa. Pues quiero decirles que he estado sembrando estas plantitas acá y vean ustedes qué bonitas están. Bueno, quiero decirles, quiero contarles más bien que yo mismo cometo ese error a cada momento, yo creo que casi todos nosotros lo hacemos, sabemos que a la hora que vamos a poner nuestra plantita, bueno, en la tierra, lo que nosotros decimos es que vamos a sembrar, bueno, pues voy a sembrar esta plantita acá, yo creo que les dije que sembré esta plantita acá y esta otra acá, pero qué pensarían ustedes si yo les digo que esa palabra de sembrar está mal usada y no debe usarse de esa manera, o sea que cuando usted vaya a poner una plantita en tierra, usted no la va a sembrar, usted lo que va a hacer es que la va a plantar, así como usted está oyendo, así que todo aquello que usted ponga, un esqueje, una plantita, no importa de qué sea, de qué tipo de planta, cuando usted la va a poner en tierra, eso se llama plantar, o sea que cada vez que usted va a poner una plantita, diga pues voy a plantar esta plantita. ¿Y qué es sembrar? Pues sembrar es que nosotros vamos a tomar una semilla, por ejemplo en este caso de aguacate, y la voy a sembrar. Entonces ahí estoy sembrando una semillita de aguacate. Entonces esa es la diferencia y vean qué interesante está todo esto. Lógico que de repente yo en mis videos voy a seguir diciendo sembrar porque me voy a equivocar. Esa es la mera realidad. Pero sembrar es sembrar una semilla y plantar es cuando plantamos nuestras plantitas. Así que yo voy a procurar de hoy en delante decirles voy a plantar esto aquí, voy a plantar esto acá, voy a plantar esto por allá. Y voy a dejar decir sembrar porque solo es a las semillitas. Bueno, eso es todo mi gente, solo quería traerles este dato bien curioso, ¿verdad? Porque casi que todos nos equivocamos. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Ah, no olviden suscribirse a este canal si todavía no están suscritos y quieren saber mucho de plantas, del huerto, del jardín, pues suscríbase. No olviden suscribirse a este canal.